¡Suscríbete al canal! Continuamos con nuestra serie de juegos épicos para Commodore 64 En esta ocasión os traigo Soul of Light 2nd Edition Del desarrollador Micropros, distribuido por US Gold Del año 1985 Bien, ¿por qué me he centrado en esta segunda edición de Soul of Light Que salió solamente un año después de la primera edición? Es decir, el Soul of Light salió en el año 1984 Y este salió en el año 1985 Bien, porque la mejora con respecto a la edición anterior Es muy notable La mejora que tenemos con respecto a la anterior es muy notable Sobre todo en los gráficos de la cabina de vuelo Y en el sonido Mayormente la mejora ha sido en el sonido Que le han implementado una serie de voces Un sintetizador de voz, un simulador de voz Llamadlo como queráis Que la verdad que mejora muchísimo la experiencia del usuario Además de que tiene una nitidez En la pronunciación sorprendente A mí por lo menos me ha sorprendido muchísimo Porque es una voz muy clara Además de que hay una voz femenina Lo cual creo que es bastante poco frecuente En los videojuegos de Commodore 64 Y bueno, voy a quedarme un poco en silencio Para que lo escuchéis Aunque luego lo escucharemos completamente Pero para que escuchéis lo que os hablo De la claridad y de la nitidez Bueno, pues ahora no va a hablar Venga, pues ¿Veis? Bueno Es muy nítido Bien Este videojuego Es el típico que necesitamos un manual de instrucciones Para poder jugar Porque si no Es, bueno Prácticamente imposible Así que lo que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer Va a ser echarle un vistazo Rápido al manual Y luego durante la partida Vamos a ir profundizando En las partes Porque más necesiten O necesiten un análisis Ya de Bueno, pues planes de vuelo Configuraciones, etc Así que Vamos a ver Voy a poner el manual Aquí lo tengo Bien Esta es la primera página del manual Y aquí lo primero que tenemos Voy a hacerle un poquito de zoom Para que se vea Lo primero que tenemos Es una Una dedicatoria O una carta O un prólogo Del presidente De Micropros Software Bill Steli En la cual Pues nos cuenta un poco Sus inicios en la aviación El Bueno El por qué Ha desarrollado este juego Junto con su socio Sid Meier Y bueno Pues no deja de ser una curiosidad Está firmado por él Como veis aquí Y además Es Fue Piloto de combate Así que Eso también explica Por qué Micropros Tiene muchos títulos Relacionados con La aviación Y con la simulación Bien Continuamos Vamos con el manual Introducción Vale En esta página Encontramos Las Vistas La configuración De las vistas Para mirar a la izquierda La flechita izquierda Para mirar a la derecha Las teclas de cursor Para mirar adelante La flechita Hacia adelante Y para la vista trasera La flechita del cursor De arriba y abajo Vale Vamos a ver Bueno Comentaros Que este juego Consiste En llevar El correo De una ciudad De una ciudad a otra O de un aeropuerto A otro Y está basado En el En el Airmailing De los años Treinta En los cuales El correo Se llevaba en sacas En aviones Monomotor Y bueno Pues han querido Han querido recrear Un poco Este tipo De este tipo De vuelos Vale Aquí tenemos También En esta página Tenemos Los controles También O sea Más configuración De teclado Tenemos que El acelerador Es del 0 al 9 Donde 0 es Apagado Y 9 es Máxima potencia La L Es el tren De atamizaje La F Los flaps La B Los frenos La E Para declarar Una emergencia La I Para quitar Al instructor Es decir Tenemos un modo De juego En el cual Practicamos O sea Es una práctica Y podemos volar Con el instructor O en algún momento Si queremos Prescindir de él Pues pulsamos La tecla I Y el instructor Deja de darnos Instrucciones Bueno La V De volumen Solamente Para IBM La Y Para acelerar El tiempo Solamente En IBM La P De pausa Y bueno Vistas Vale Vamos a ver Que más Bueno Aquí nos hablan De las condiciones Meteorológicas Vale Aquí empiezan A aparecer Mapas De los distintos Estados En los que Podemos volar Este es el mapa De Kansas Es imprescindible Tener estos mapas Para poder volar Porque nos indica La ubicación De las distintas Ciudades Que además Luego Nos dirán Que volemos Hacia una O a otra Además Nos dan Bueno Unas radioayudas Los BOR Como veis Ahí Esas circunferencias Con una serie De radios Que se extienden A lo largo del mapa Que luego Los veremos Más detenidamente Porque esto es algo Que hay que Hay que verlo Hay que verlo Con detenimiento Aquí tenemos Los siguientes Estados En los que Podemos volar Washington Y Colorado Estos tres Estados Son los que Aparecían En la primera edición De Solo Flight Kansas Washington Y Colorado Y para esta segunda edición Han añadido Además Michigan Massachusetts Y Texas Vale Bien Lo que quería ahora Era centrarme En la cabina de vuelo Que es esta Voy a hacerle zoom Bueno Aquí tenéis Las dos cabinas Esta es la de Solo Flight La primera edición Y esta es La de la segunda edición Vale Nos vamos a centrar En la cabina De la segunda edición Que es esta A ver Un zoom más Sí Ahí Y os voy a decir Que es cada cosa Cada instrumento Cada reloj Bien De izquierda a derecha Estas serían Las revoluciones por minuto Esta sería La velocidad Este es el horizonte Artificial Este es el altímetro Esta es la velocidad Vertical Bien En la segunda fila Tenemos los flaps Este indicador Que es el Bor 1 Luego veremos Que son los Bor Este indicador Que es el Bor 2 Aquí tenemos La primera cifra Es el radial Y la segunda cifra Es la distancia En millas náuticas Vale Este es el compás La brújula Esta es una ayuda Al aterrizaje Lo que pasa es que Bueno No es muy real Pero bueno Lo han puesto bien Me parece bien Este es el indicador De combustible Estas dos lucecitas La primera La de arriba Es el freno Los frenos De las ruedas Esta segunda Es un chivato De sobrecalentamiento Del motor Y por último Tenemos el tren De aterrizaje Si están Las tres verdes Es que está bajado Y si están apagadas Es que está arriba Bien Pues esta es la cabina Tampoco Es que sea muy Compleja Pero claro Es necesario Estar totalmente Familiarizado Con todos los instrumentos Y yo creo que En principio Nada más Voy a dejar aquí La vista del mapa De Kansas Que es donde vamos a volar Y vamos a empezar Con la primera misión Bueno Vamos a hacer primero Una práctica Pero voy a dejar esto aquí Para ponerlo luego Vale Bien Pues vamos a hacer Lo primero que podemos elegir Este es Practicar O hacer una misión O hacer una misión Directamente De envío De correo O llevar El correo Vamos a hacer una práctica Porque creo que es conveniente Hacerla Un momento Que ya ha entrado El modo demo Ahora F7 Para salir del modo demo Flying practice Flying practice Vamos a ir a Kansas Tenemos cuatro modos de práctica Uno es con tiempo despejado Otro es aterrizaje Otro es Bueno Una especie de competición Entre Entre varios jugadores ¿No? Te propone a ver Quien aterriza más suavemente Y el cuatro es IFR Que bueno IFR consiste en volar Desde un punto A Hasta un punto B Sin Sin visibilidad ninguna Es decir En cuanto despegas el avión Bueno En cuanto despegas el avión Se te queda la pantalla blanca Y solamente puedes volar Con instrumentos Porque IFR Es vuelo instrumental Pero bueno Como La verdad que No está bien simulado Porque es que Vuelo IFR Vuelo instrumental Realmente No sé Necesitaríamos Muchos más instrumentos Y mucha más máquina Mucha más potencia De la máquina Harían falta Pues como unos Veinte años más De evolución informática Para llegar a Una simulación De un instrumento Así que es que Ni nos vamos a parar ¿Vale? F7 Venga Flying Practice Kansas Clear Y aquí Día o noche Pues vamos a dejar día Vale Bien pues En esta práctica Es dejarse llevar Y sencillamente Bueno ya nos han dado La autorización Para despegue Yo voy a hacer Todo lo que me vaya Diciendo el instructor Es decir No voy a tocar Ninguna tecla Hasta que el instructor No me lo diga ¿Vale? Pues ya me está diciendo Increase el hotel Es decir Aumente la velocidad Pues nada Vamos al 9 Y al 9 Que es máxima potencia Ahí empieza a rodar El avión Por la pista Y no me está diciendo Que use 20 de flaps Pues no voy a la F 20 de flaps Ya me está diciendo Que eleve el morro Pues nada Tiro para atrás De la palanca Y que ascienda A 1500 pies Pues nada Estamos Como veis En el En el En el En el En el Indicador De la derecha Veis que esta Marca de acceso Sería la velocidad Vertical En acceso Positivo A 1000 pies Por En la izquierda 270 Pues vamos A retraer los flaps Me he dicho Que gire 270 grados Es decir Rumbo a este Pues nada Ahí estamos girando Y que ascienda A 1500 Vamos a ir vigilando El altímetro Y que Reduzca la velocidad Pues nada Haciendo la velocidad Hemos llegado A 1500 Y estamos ya Llegando A los 270 Ahí me ha llegado Y ahora volamos recto Venga Y nivelado Vamos a nivelar El avión Voy a quitarle Un poco de potencia Voy a dejar a 4 Para que el avión No ascienda Como Ya sabéis Si incrementáis Incrementáis potencia El avión Tiende a ascender Si reducís potencia El avión Tiende a ascender Estamos volando Recto y nivelado Fijaros siempre En el indicador De la derecha Que marca 0 Es decir No tenemos velocidad vertical Vamos en el curso correcto Y avión nivelado Es perfecto Esta práctica Giro izquierda A 180 grados Es decir Rombo sur Esta práctica Consiste En hacer un hipódromo Sobre el aeródromo De Wichita Es decir Un círculo De 360 grados Estamos girando Un poquito más Ahí 180 grados Rumbo sur Vale Vamos El rumbo Correcto Bien Nivelado Descbury Pero No Es decir Abó Separ Picasso selv De 67 De 91 brick Bien Tu Como veis la velocidad Pues vamos a unos 80 Millas por hora Tampoco es que sea muy preciso El reloj, pero bueno Más o menos se intuye Y estamos volando por encima De 1500 pies Vale A la izquierda Rumbo 90, pues al este Voy a descender un poquillo Para coger los 1500 Que como veis Tiene un margen de error Es decir, no me ha dicho nada Un poco por encima de los 1500 Pero no me ha dicho nada Vale, ya vamos a ir navegando La actualización del clima Y ahora volamos recto Voy a corregir Ahí, perfecto Si puedo girar O sea, puedo mirar Eso sería mirándola hacia la izquierda Y ahí estamos viendo Lo que se ve al fondo negro Es el aeródromo de Wichita Vale Y el polígono que veis Justo a la izquierda Sería la ciudad de Eureka Que es la que está No, miento Sería Harper La que está a la izquierda Vale, voy a mirar al frente Podría mirar A la derecha también Vale Y ahí, bueno Tampoco tenemos muchas referencias visuales Y si miro hacia atrás Pues es la ciudad de Harper Que la hemos dejado hacia atrás Miramos al frente de nuevo Ya mismo A ver Mirar a la izquierda Ya mismo me va a decir que gire Rumbo norte Porque estamos de frente O sea, tenemos justo a la izquierda Tenemos el aeropuerto Nos vamos a girar Rumbo norte Y ahí estamos Justo delante Del aeródromo Y ahora nos va a guiar Hasta el aterrizaje Vale Ahora volamos recto Vamos bajo Un poco Aunque me va a decir Que empieza a descender ya mismo Está diciendo que estoy Retirado Hacia la derecha Es decir que Tendría que ir hacia la izquierda Voy a empezar a descender Entonces veis que ya Se enciende El control del aterrizaje El sistema de aterrizaje Este, la ayuda que tiene Voy a descender También voy a Reducir la potencia Ya os digo No voy a sacar flaps No voy a sacar ruedas Hasta que no me lo vaya diciendo Veis que En el control del ILS El sistema de aterrizaje Veis que está el avión centrado Pues eso es que vamos En la senda de planeo Que ahora nos lo irá diciendo También Vamos a subir un poco La potencia Porque creo que La ha reducido demasiado Vale Lending gears Y ahora vamos a reducir potencia Y ahora vamos a reducir potencia Vale Pues reducimos potencia Que es lo que me acaba de decir Tenemos las ruedas Vamos sin flaps Me va a hacer aterrizar sin flaps Pues nada Voy a hacerle caso Lo que vamos es muy rápido Estamos en la senda de planeo Que nivel del avión Vamos a tomar tierra ya Y ahí estamos En tierra Vale Enhorabuena Usa tus fredos Pues nada Fregamos Vale Estás listo para el suelo Nos da la bienvenida A la controladora aérea Y Bueno Vamos ya A iniciar Una misión Bueno Vamos a Vamos a Hacer el mailroom Vamos a volar en Kansas Y nivel Nivel 1 De dificultad ¿Qué pasa? Los niveles de dificultad Bueno Conforme vas incrementando El nivel de dificultad Van incorporando Por ejemplo Fallos De motor Fallos De sistema De navegación Meteorología adversa Es decir Bueno Van complicándolo También Se incrementa La precisión Con la cual Tienes que hacer Todas las maniobras Entonces Nos vamos a Acentar En una En una misión Nivel fácil Va a ser más productivo Creo yo Venga Student Y de día No sé si le he dado A la práctica O le he dado Al mailroom Vamos a ver Vale F1 Venga Más Bien Pues estoy en Wichita Vale Y ahora Y ahora Con la tecla F1 Voy a ir poniendo Los diferentes aeropuertos Por los que tengo que ir Dejando el correo Vale Bueno Yo no lo puedo elegir Es decir Yo pulso F1 Y directamente La máquina Me va a proponer Los diferentes sitios Y no puedo borrar No puedo echar hacia atrás Es decir Tengo que hacer Lo que me diga La máquina Vale Entonces pulso F1 Y me dice Que el primer sitio Es Emporia Vale Y Bueno El manual Recomienda Que no llevemos Más de dos bolsas De correo Vale Por el tema de peso Claro Cuanto más peso Pues evidentemente El avión se vuelve Más incontrolable Necesitan más Distancia Para despegar Necesitaréis Más rápido Para aterrizar Como es normal Vale Entonces vamos a poner Dos puntos Emporia Lions Y Emporia Vale Muy bien Pues Vamos a irnos Ahora al mapa Y Vamos a ir viendo Planificando el vuelo Más bien Vale A donde tengamos que ir Bien Este es el mapa De Kansas Estamos en Wichita Es decir Estamos aquí Y tenemos que ir Primero a Lions Bueno Podemos hacerlo Como queramos Pero claro Lions Está más cerca Que Emporia Bueno Están prácticamente igual Pero claro Yo creo que lo mejor Va a ser Ir de Wichita a Lions De Lions a Emporia Porque en Emporia Vamos a solicitar Que nos Entreguen más correo Para llevar Con lo cual Bueno pues Vamos a estar aquí En el centro Y nos vamos a ir A cualquier punto Del estado De Kansas Vale Entonces Vamos a despegar Desde Wichita Y nada más despegar Tendremos que poner Rumbo al Noroeste Vale Para llegar a Lions Así que Bueno Bueno Ya que estamos aquí Voy a explicar Los BOR Esto que son Estas circunferencias Que hay aquí Con los radiales Proyectados Los BOR Son en la realidad Unas radiobalizas Que emiten 360 radiales Los 360 grados De la circunferencia Y además Emiten la distancia A la que nos Encontramos del BOR Y también El rumbo Hacia donde está el BOR De manera que Nosotros podemos saber Cuando sintonizamos Un BOR Podemos saber Por qué radial vamos A qué distancia Estamos del BOR Y el rumbo Hacia el BOR ¿No? Comentaros Que estos dos BOR Que hay aquí ¿Vale? Este sería El BOR De Butler Que emiten Una frecuencia De 109.0 Y el indicativo Sería Bravo Uniform Tango Y este BOR Dos Sería el BOR De Pioneer Con una frecuencia 112.8 Y con un indicativo De Papa November Romeo Bien Yo estos BOR Los he buscado En la base de datos De Navaites Por si existen En la actualidad Y no los he encontrado Eso no significa Que en el año 85 No existieran Es posible Que si existan Porque es que además Están muy bien detallados Es decir Tienen su nombre Tienen su indicativo Tienen su frecuencia Además tiene su código morse Es decir Tienen toda la información Que tiene un BOR En la actualidad También decir Que los BOR Son la base De la navegación aérea Es decir Se siguen utilizando Hoy en día Si bien es cierto Que los aviones comerciales Navegan por GPS Tienen una aviónica Muchísimo más avanzada Estamos hablando De treinta y tantos años después Si es cierto también Que en aviación general En avionetas ligeras En ultra ligeros Cualquier tipo de aviación Cualquier tipo de instrumentación Actual De hoy en día Está preparada Para sintonizar BOR Y seguir los rumbos Es decir Son radioayudas Que se siguen utilizando En la actualidad Y son la base De la navegación aérea Vale Bueno pues dicho eso Ya os digo Yo no los he encontrado Pero la aviación Como todo Va evolucionando Y van cambiando Todos los procedimientos Las salidas Las llegadas Los puntos fijos Los BOR Van cambiando las frecuencias Van cambiando Los indicativos Es decir A mi Bueno Aunque no lo puedo asegurar Pero yo creo Que dada El detalle Con el que están representando Estos dos BOR Yo creo que En la actualidad Perdón En la época Sí que existieron En cualquier caso Ya digo No lo puedo asegurar Bueno pues Aclarado Que son los BOR Vale Y aclarado Que son instrumentos De navegación Y a nosotros Nos van a servir Pues hasta cierto punto ¿Por qué? Porque cuando Despeguemos de Wichita Vale Veremos que el BOR 2 Que es Es el Los numeritos Que hay justo debajo Que hemos visto En la cabina Que están debajo Ahora los Bueno Lo voy a decir Ya Donde estaba La cabina Estaba aquí abajo Sí Este es el indicador Del BOR 2 Y este es el indicador Del BOR 1 ¿Vale? Cuando despeguemos De Wichita Veremos Que nos estamos Alejando del BOR 2 Y esta cifra Se incrementará Y esta cifra Y esta cifra Y esta cifra También se va a incrementar Puesto que Nos estamos alejando Del BOR 1 Fijaros como estaría Aquí en Kansas Vamos a despegar De Wichita Este es el BOR 2 Este es el BOR 1 Y como vamos a ir Rumbo al sur oeste Pues Nos vamos a alejar Del BOR 2 Y nos vamos a alejar Del BOR 1 ¿Vale? Y veremos Cómo vamos Atravesando Los diferentes radiales Del BOR Del BOR 2 Sobre todo Nos vamos a fijar En el BOR 2 Que nos va a servir De más ayuda Que el BOR 1 El BOR 1 En realidad Nos va a servir De muy poquita ayuda Puesto que no tenemos Una línea recta ¿Vale? Desde Wichita Hasta Lion Bien pues Ya sabéis Despegamos Cogemos rumbo Suroeste Y Nos vamos a encontrar Con Wichita Perdón Con Lions Pues Pues Muy poquito Después de despegar Porque está muy cerca Venga pues F7 para iniciar Ahí vamos F7 para confirmar Y ahí estamos Vale Nos han dado Autorización para despegar Pues nada Yo voy a despegar Con Flaps 20 Podemos despegar Con Flaps 40 En el caso De que vayamos Muy cargados O queramos hacer Un despegue Más corto Potencial Máximo Y a rodar Cuando el indicador De velocidad Llegué aproximadamente A 80 Millas náuticas Por hora Ya podemos Despegar Podemos tirar Aciertas De la palanca De la palanca Vale Pues ya Voy a empezar A tirar Aquí ya no tenemos Instructor Vale Ya tenemos que hacerlo Bajo nuestro criterio Estamos en el aire Vamos rumbo norte Voy a replegar Voy a replegar El tren De aterrizaje Y cuando lleguemos A 500 pies Voy a subir Los flaps Los flaps Son secuenciales Es decir Para llegar a cero Tenemos que pasar Por todo el recorrido Es decir Por 40 Pero bueno No pasa nada Vamos a poner Rumbo Noroeste Ahí vemos Lion Si es que está Muy cerquita Entonces voy a Reducir la potencia Lo voy a dejar A 5 Para una velocidad De crucero Más o menos Estable Y directamente Voy a poner rumbo A la pista Que además Una cosa Que tiene Muy buena Este juego Es que Los aeropuertos Tienen Diferente forma Este tiene Una forma de N Evidentemente La realidad Ya no es así Pero bueno Puesto así Pues Para que sea más jugable La verdad Bien Porque estoy Ah No he cargado Combustible Por Dios Qué barbaridad No he cargado Combustible Lo más importante Que tenía que hacer Pues nada Al suelo Ahí estamos En el suelo Ya hemos aterrizado Vamos a cargar El combustible De nuevo Cosa fundamental Como veis Combustible Sin eso No anda Bueno Pues no hemos llegado Muy lejos Vamos a intentarlo De nuevo Venga Milgram Kansas Student Día Estamos en Wichita Como siempre Siempre Salimos de Wichita Aquí en Kansas Cuando elegimos El estado De Kansas Vale Pues F1 Venga Vamos a establecer De nuevo Esto son Como veis Son aleatorios Es decir Ahora nos manda Salina Y Lions Vale Pues ahora sí Vamos a cargar Combustible Con F3 Vamos a cargarle Bastante combustible Que no nos pase Lo de antes Ahí está lleno 64 galones Es lo máximo Y bueno Vamos a echarle Un vistazo al mapa Ya que Ya que En contra de nuestra voluntad Ha cambiado la ruta El plan de vuelo Estamos en Wichita Tenemos que ir a Lions Y de Lions A Salina Vale Así que Bueno pues Esto es lo que vamos a hacer Lo mismo Poner rumbo al suroeste Y una vez que despeguemos De Lions Pues rumbo al Noreste Vale Pues vamos allá Venga F7 Start F7 Start Estamos autorizados A despegar Flash 20 Y Potencial máximo Ya tenemos Suficiente potencia Para elevarnos Pues ahí estamos En el aire Venga Subimos A 500 pies Ya podemos Subir el tren Y en 500 Replegamos flaps Y ya vamos a poner Rumbo a Lions Y vamos a ir Nivelando el avión Porque vamos a volar A mil pies Esto que tenemos Que aterrizar enseguida Así que Voy a reducir la potencia Ahí está Lions Al fondo Bien nivelado Si miramos A la derecha Ahí lo que vemos Es la ciudad de Newton Que es la que hay Justo al norte de Wichita Son referencias visuales Porque al final Lo que estamos haciendo Es un vuelo visual Es decir Por reglas VFR Vamos a estar En todo momento En contacto visual Con el terreno Y necesitamos Referencias visuales Para saber Por donde vamos A diferencia Del vuelo instrumental Que realmente En un vuelo instrumental No necesita Referencias Con el terreno Vale Estamos volando Ahí Nivelado Vamos a subir Un poquito más De potencia Porque tiene Tendencia a caer Veis que Nos estamos Alejando Del board 2 Que es Los numeritos Que tenemos Abajo A la izquierda Vale Vamos a ir Sacando ya Flaps Y nos vamos A alinear Con la pista Vamos a sacar Vamos a reducir Un poquito más La potencia Vamos a sacar El tren De aterrizaje Los aterrizajes Vigilad La velocidad Vertical El control Que tenéis A la derecha Del todo Vale Lo ideal Es Aterrizar A Aproximadamente 500 pies Por minuto En negativo Claro Ahora mismo Estamos A 500 pies Por minuto Cayendo Vale O sea Sería Una velocidad De descenso Perfecta La velocidad De descenso La vamos controlando Con el cabeceo Y también Con el motor Vale Vamos a hacer Un aterrizaje Bastante suave Vamos a Descender Un poco La potencia Para terminar De caer Vale Ahí estamos En el suelo Corto potencia Uso frenos Pues nos da La bienvenida Nos dice Que hemos Completado El envío Y ahí Nos puntúa La suavidad Con la que Hemos aterrizado Dice Que hemos tenido El rate Es la velocidad De descenso De 300 pies Por minuto Con lo cual Muy suave La velocidad Un poco alta 56 Y nos da La puntuación En función A la suavidad Del aterrizaje Ahí nos indica Con los puntitos El recorrido Que hemos hecho Vale Y aquí podemos Con F1 Volver a poner Otro punto Es decir Podemos volar Hasta Salina O podemos Incluir Otro destino Comentaros Que el juego No se acaba Nunca Es decir Podemos estar Volando Y llevando El correo Tantas veces Como queramos No hay Una meta No hay Un final Del juego Vale Así que Vamos a Poner Un punto Más Nos mandan A Topeka Vale Salina A Topeka Vamos a poner El mapa Para situarnos Vale Estamos Aquí en Salina Vale Perdón Estamos en Lions Tenemos que ir a Salina Y de Salina A Topeka Bien Pues nada Despegamos De Lions Ponemos rumbo Norte Con un poco De componente Este Y Vamos allá Vamos a cargar El avión De combustible Importante Vale La verdad Que tenemos Combustible De sobra Así que Vamos a salir Con ese combustible Mira Pues F7 Y F7 Confirmar Vamos A rodar Sobre Liberamos Los frenos Vamos a rodar Por la pista Hasta situarnos En la cabecera De la pista Y tener un despegue Pues Con algo más De pista De lo que tenemos Ahora mismo Subir potencia A 4 No podemos Rodar por la pista Muy rápido Vale Arrancamos con 4 El avión Para que coja Un poco de inercia Y enseguida Reducimos a 3 Ahí estamos rodando Ahora vamos a hacer Un giro a la izquierda Para encargar La pista Ya Vamos a reducir Potencia Vamos a cortar Potencia Porque el giro Lo hace Sin potencia Vale Pues ahí estamos Ya Tenemos pista De sobra Para despegar Estamos a Flaps 20 Freno está suelto Pues potencia A tope Vamos a despegar Rumbo sur Con lo cual Tenemos que hacer Un giro De 180 grados Para poner rumbo norte Dirección salina Ya tenemos velocidad suficiente De ascenso Pues arriba Estamos en el aire Tren arriba Ascendemos 500 pies Hay flaps arriba Reducimos potencia Al 5 Para un crucero Y vamos a empezar A girar Vamos a incrementar Un poco Un poco el giro Vamos a poner Un poquito más De potencia A 6 Los giros Se suele perder Un poco de velocidad Así que siempre conviene Cuando estéis Haciendo un giro Pues incrementar Un poquito La velocidad Para no perder Altitud Vale Estamos llegando Al norte Ahí está Lions Lo vamos a sobrevolar Y Hemos dicho Que era Al norte Con un poco De componente Este Pues nada Ahí más o menos Ahí Ahora sí Vamos a reducir Al 5 De potencia Para el crucero Estamos volando A mil pies Y ahí lo vamos A nivelar Mil pies Siempre en contacto Con el terreno Si giramos La vista A la derecha Lo que vemos Allí al fondo Es el aeródromo De Wichita Y la ciudad De Newton Si giramos La vista A la izquierda Pues no vamos A ver nada Bueno sí El aeródromo De Lions Y si giramos La vista Hacia atrás Pues nada Se aleja El aeródromo De Lions Bueno pues Son las referencias Visuales Que tenemos Ahora mismo Que además Esa es otra cosa Por la que Por la cual Necesitamos el mapa Para ver las referencias Visuales Y comprobar Que vamos Por el camino Correcto A ver si Giramos La vista hacia atrás, para ir viendo cositas, vale, y vemos que nos vamos alejando del aeródromo de Lyons, y también, si os fijáis en el board, vale, veis que nos estamos alejando del board, si miramos hacia la izquierda, pues no se ve mucho, si miramos la vista a la derecha, vemos la ciudad de Newton, y si miramos al frente, ahí aparece, ahí aparecen, pues el aeródromo de Salinas, y la ciudad que tenéis a la derecha es la ciudad de Lyonsburg, vale, pues vamos a ir encarando la pista, el aeródromo de Salinas, bueno, yo es que tengo aquí el mapa a la vista, vale, os lo voy a enseñar, vale, ahí lo tenéis, estamos volando aproximadamente por aquí, vale, esta es la ciudad que acabamos de ver, y vamos a enfrentar la pista, pues derecho, como tenemos ahí una forma de cuatro al revés, pues nada, tenemos una pista justo enfrente, pues ahí es donde vamos a aterrizar, así que vamos a ir ya tomando la posición para aterrizaje, bueno, nos van también actualizando el tiempo, no tenemos viento, wind cero, perdón, wind, tenemos doce nudos, que viene desde los cero grados, desde el norte, tenemos doce nudos de viento, el techo de nubes, diez mil pies, y visibilidad de cinco millas, pues nada, tampoco es que sea muy real, sobre todo la visibilidad, los vientos sí, de vez en cuando nos encontramos con alguna racha de viento y demás, y en este caso, pues vamos, perfecto para aterrizar, porque vamos a aterrizar rumbo norte, es decir, de cara al viento, vale, vamos a ir descendiendo ya, vamos a encargar la pista de la derecha, ahí ya tenemos vivo el ILS, veis el avioncito, venga, pues vamos a sacar el tren de aterrizaje, vamos a poner flaps 20, vamos a reducir, estamos descendiendo, ahora mil pies por minuto, vamos a alinearnos mejor con la pista, vamos a subir un pelín la potencia, no caer demasiado brusco, ahí, vale, vale, pues ya sí, vamos a empezar a descender, suave, ya sabéis, el aterrizaje óptimo es a 500 pies, velocidad vertical por minuto, que es justo la velocidad que llevamos ahora mismo, pues ahí vamos a caer, aquí vamos a reducir potencia, vamos a cortar potencia ya, estamos en el suelo, y aplicamos freno, si quisiéramos hacer un aterrizaje más corto, también podemos aterrizar a flaps 40, más corto y más lento, también, vale, pues hemos completado el envío, ahí tenemos la puntuación, hemos aterrizado a 300 pies por minuto de caída de velocidad vertical, a 46 millas por hora de velocidad horizontal, nuestra puntuación, pues vale, ese es el recorrido que hemos hecho, salina, y ahí estamos, con F1, podemos ir a tu peca, ya os he dicho que esto no tiene fin, vale, así que venga, vamos a cargar combustible, además en este juego es barata, la gasolina, con lo cual podéis echarte lo que queráis, y venga, pues F7, tu peca, está como veis, al este, pues venga, F7 confirmamos, aquí pues igual, vamos a rodar un poco por la pista, arrancamos el avión, le damos un poquito de impulso, con una potencia de 4, cuando empiece a coger inercia, reducimos a 3, para no pasarnos, porque tenemos que llegar al final de la pista, y hacer un giro de 180 grados, para encararnos, vale, ahora reducimos a 3, vamos a abrirnos un poco en el giro, voy a reducir incluso a 2, o a 1, lo que queremos es hacer el giro, para no salirnos de la pista, porque si no, nos estrellamos, así que ya, voy a cortar, y hacer el giro, sin ningún tipo de velocidad, y hacer el giro, sin ningún tipo de velocidad, vale, pues vamos, enderezando el avión, ya tenemos la pista al frente, ahí, lo voy a poner en el mapa, para que veáis, bien, estamos en Salina, aquí, y vamos a Topeca, es decir, nada más despegar, tenemos que ir rumbo al este, con un poco de componente a sur, dejaremos a la derecha la ciudad de Linsborg, y enseguida, vamos a ver Topeca, vale, pues vamos allá, frenos están liberados, potencia máxima, vamos a Flaps 20, voy a darle Flaps 40, para que veáis, que el despegue es más corto, ya podemos tirar hacia atrás, se le va bastante más rápido, arriba el tren, y, ya podemos quitar Flaps, y vamos a reducir también la potencia, a 5, y girando, perdón, vamos a girar, hacia la izquierda, que así tenemos, el rumbo más corto, hemos dicho que, hacia el este, con unos grados al sur, pues ahí, la enderezamos, y nivelamos, vamos a volar bajito, está bien así, lo que tenemos, al fondo, en la ciudad de Linsborg, vamos a girar, un poquito más a la izquierda, porque el aeródromo de Topeca, está, pues un poquito, un poquito más al norte de Linsborg, es decir, está al este de Linsborg, y unos grados al norte, así que, vamos a girar un poquito más, vale, yo creo que, en ese rumbo, nos vamos a encontrar, el aeródromo de Topeca, enseguida, que vais a ver, la forma que tiene, aquí, ahí lo tenéis, tiene una forma, como de una flecha invertida, vale, como decía, está muy bien, que cada aeropuerto, tenga una forma diferente, porque así, lo identificas visualmente, es decir, sabes, que te estás aproximando, a ese aeropuerto, por la forma que tiene, evidentemente, no es real, pero, claro, si quieres hacer un juego jugable, con los recursos de la época, pues tenías que hacer, cosas así, y creo, que este juego, está muy, muy, muy bien resuelto, y ahí tenemos, el aeródromo de Topeca, vamos a aterrizar, pues, en la pista, central, o en la de la derecha, vamos a aterrizar, en la pista de la derecha, vamos a ir alineándonos, vale, vamos a ir sacando flaps, y 3 de aterrizaje, abajo, vamos a reducir al 4, de potencia, vamos a centrarnos ahí, voy a reducir más, ahí, esta pista parece más corta, voy a meter flaps 40, para no arriesgarnos, la verdad que podría aterrizar, en la pista central, que además es mal larga, pero bueno, venga, vamos a aterrizar ya esta, ahí, vamos a ir descendiendo, voy a ir reduciendo velocidad, porque voy muy rápido, la velocidad vertical, ahí vamos bien, oye, uff, se me salgo de la pista, bueno, cero, esto por ejemplo, en, en un nivel de dificultad, superior, pues, nos hubiésemos estrellado, porque hemos aterrizado ahí, una rueda casi fuera, fuera, pero bueno, bueno, ahí está el resultado, hemos aterrizado a 400 pies, de velocidad vertical, por minuto, a una velocidad horizontal, de 47 millas, y la puntuación, bueno, pues, ya habéis visto, el juego, ahora nos hace un resumen, de, de, toda la ruta que hemos hecho, hemos pasado por Lions, hemos pasado por Salina, hemos ido a Topeca, y aquí nos vamos a quedar, porque como ya he dicho, esto no se acaba nunca, es decir, es estar volando, hasta que te canses, ¿vale? o hasta que te estrellas, que también puede pasar, claro, bueno, pues, hasta aquí, hasta aquí, vamos a llegar, como veis, es un juego entretenido, a mí, me lo dejaron, un verano, me lo dejaron original, un verano, no lo pude copiar, porque en aquella época, no tenía el copión, y, me lo dejaron original, con sus instrucciones, y lo estuve volando, durante todo ese verano, y la verdad que, a mí me gustó mucho, esta versión no, me dejaron, la primera edición, la del año 84, que es muy parecida, realmente, el juego es exactamente igual, solo que tiene, más estados, y que tiene una mejora, muy notable, en cuanto a gráficos, de la cabina, y el sonido, el sonido es, es impresionante, es espectacular, así que, bueno, pues, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por verlo, y nada, hasta el próximo, adiós. 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 Adiós.